Hola que tal amigas y amigos Hola chicos y chicas Bueno, hoy traemos una super mega hiper reseña Hoy hemos venido a hablar de mi libro Por fin lo puedo decir, vengo a hablar de mi libro Y no puedo hablar de mi libro cualquiera Vengo a hablar de este manga Oh, Dragon Ball Super, tomo uno De mi manga, de mi anime y de, vamos, por excelencia mi Dragon Ball Y sobre todo Dragon Ball Super Solanito, pico, 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 pico ¡Egitto! Teníamos muchísimas ganas, como digo, de tener esta edición Que ha salido recientemente en España Aunque ya teníamos la anterior edición Que salió, que es la serie roja Este rojo oscuro Este granate Este granate La serie básicamente es la misma, lo que pasa es que tenemos muchísimas ganas de poder disfrutar de esta edición que tenemos. Bien sabéis, la historia de Akira Toriyama, pero ya dibujada por nuestro amigo Toyotaro. Que ya lo digo amigo porque el verdadero sería la familia. El Akira de Toyotaro. Decir que en España hemos tenido la exclusiva edición de la serie roja, con la que se ha comenzado a publicar aquí en este país, viene a comprender lo que es el tomo 1, el mismo contenido que el tomo 1, pero dividido en 5 números. Y que esta edición ya se publicó en España en los 90 a 375 pesetas o 275 pesetas. No, por lo que me diría, 275. Y bueno, aquí como un homenaje y volviendo a lo antaño, claro, lo retro está tan de moda. Es vintage. Es vintage. Nos sacaron esta edición que nos hizo mucha ilusión aquí en España, se ha vendido como churros. Pero por fin llega la edición japonesa, que es la que llegará al resto de países. Tiempo al tiempo, todavía no ha llegado a todos, pero tiempo al tiempo que Dragon Ball triunfa donde va. Y como podemos ver, es una edición muy similar a la japonesa, manteniendo su formato rústico japonés, con sobrecubierta. Veo Natalia que has traído el tomo japonés para comparar. Bueno, esta es de la edición original japonesa de Dragon Ball. Y esta es la de Dragon Ball Super, pero son muy similares. Y de hecho, los dos tienen, me enseña el lomo para que se vea, este detalle que es que juntando los tomos, al final, cuando juntas todos los lomos, se puede ver una ilustración. Entonces eso es algo muy gracioso que a mí siempre me ha encantado. Y a mí también. Me encantaba tener los ordenaditos y ver el dibujo. Qué chulo. Muy ilustro de formar. Recordamos que tanto el manga y el anime salieron en Japón en el verano del 2015. Algo así como por el mes de junio. Sí, aproximadamente. Entre julio y julio salieron en Japón. Tanto el manga y el anime prácticamente a la vez. Que actualmente en Japón llevan ya tres tomos y que el cuarto va a salir súper próximo, el 2 de noviembre. Y además, de hecho, que yo sepa, vendrá de regalo una o dos tarjetas de la colección de Dragon Ball Heroes en la primera edición. O sea, que los japoneses también traen sus regalitos, los tomos japoneses, así como este primer número traído por Planeta Comic. Antes conocido como Planeta Agostini, que lleva trayendo los mandas de Dragon Ball desde sus inicios. El precio de este manga, está bastante bien de precio, es de 7,95. Está bastante bien. Está bastante bien, con los tiempos que estamos en España, pues me parece que está bastante bien. Y nos trae, como bien ha dicho Diego, lo que es el tomo y dos postales. Que vamos a ver a continuación con dos ilustraciones muy, muy bonitas. Dos postales que son geniales. Que las tenemos aquí. Podemos ver que son dos ilustraciones de Toyotaro geniales que se emplearon en los capítulos del manga. Y de hecho, en las propias portadas de la serie roja nos ilustran con estas mismas imágenes. Y son postales que están muy bien hechas y de hecho son utilizables perfectamente porque son postales para ponersello y todo. Y que obviamente nadie enviará nunca. ¿Por qué no las guardaremos de colección? Como debe ser. El que quiera recibir este regalito de las dos postales, que viene aquí de hecho anunciado, tiene que aprovechar ahora que está con la primera edición, con la primera tirada. El manga de Dragon Ball Super, primer tomo, se centra en la sala del torneo de Champa. Esto está bien porque le da mucha agilidad al manga. Sin embargo, nos perdemos bastantes cosas importantes o creo que si dada poco, en personajes muy importantes como puede ser Wills o Bills, haberle dado un poquito más de... haberle dedicado más tiempo. Una importancia, ¿no? Sí, más... Tener un valor ahí... Sí, haberle dedicado más para ello. Pero bueno, aún así está bastante bien y creo que es un manga perfecto para complementarlo con el anime. Siempre lo pensamos que todos los mangas hay que complementarlo con su anime. Y que juntos hacen una unión y una fuerza perfecta. Sí, y en este caso, mucho más. Toyotano, tanto por la parte de Toy Animation, con las pautas que le marcan desde los episodios que van más adelantados que el propio manga, así como la historia que le manda también, por otro lado, Akira Toriyama, como le dice que tiene que hacerlo, que le da unas pautas, siempre le marcan un punto A de inicio y un punto B de final, donde un personaje comienza, una historia comienza aquí y aquí tienen que llegar los personajes. De ese punto al otro punto, Toyotano tiene libertad para hacer lo que quiera. ¡Qué bueno eso! Bueno, lo que quiera entre comillas. Pero se toma bastantes licencias y sí que mete muchos gags que dice que son obras suyas. También le hace mucha gracia que precisamente Akira Toriyama se centre más en corregirle el leerle sobre esos gags. Es lo que más importancia le da a Akira Toriyama, es que estén bien hechos y que tengan así. Recordemos que Toriyama es muy aficionado al humor y le encanta meter gags en sus obras. Y que Dragon Ball comenzó siendo una obra o una manga de humor. Sí, humor y aventuras, cierto es. Entonces, bueno, de esta manera quiere que Toriyama siga estando esta esencia en Dragon Ball Super y que no lo deje de lado Toyotaro. Aunque también le insiste bastante que tome libertades y que no tenga miedo en equivocarse y en probar nuevas expresiones. Todo esto viene también detallado en la entrevista que viene al final de las páginas. Un extra que no aparece en la primera edición de la serie roja, no viene, y aquí podemos encontrar esta entrevista junto con otro capítulo extra en que nos explican un poco también cómo Kaito consiguió recuperar su planeta después de la destrucción de células. ¡Qué bueno! No tiene ningún desperdicio, la entrevista es súper, súper interesante. Pasamos a comentar el dibujo. Yo era muy reticente a comprar un manga que no fuera Akira Toriyama. No lo consideraba ni canon y además, de hecho, también lo rechazaba porque pensaba que nadie iba a poder igualar un estilo de alquiler Toriyama y que lo iba a ver muy como Tobi Jinsi. De hecho, Toyotaro empezó sus inicios a ser como dibujante de Tobi Jinsi. Efectivamente, cierto es, empezó que esto es admirable que una persona que comenzó dibujando cómics, mangas, fans, de su obra favorita y haya acabado siendo el dibujante oficial de la obra que él mismo dibujaba como fan. Es increíble y admirable. Es admirable y lo que se puede conseguir con trabajo y con muchísima lucha. Yo es que me quito su nombre. Pero concluyendo, decir que me ha encantado el dibujo realmente es muy similar al de Akira Toriyama. Es admirable lo bien que lo hace. Muy, muy bien. Con mucha soltura y me da una sensación de estar leyendo realmente la continuación de Dragon Ball. Sí. A excepción de esa narrativa tan acelerada en algunos momentos. Pero que... ¿Qué es lo único que le veo al cogear tú? Para mí, ese aceleramiento que tú quieres decir me gusta un poco más ligero. A ti no te gusta que te hagan espera. A ti te gusta la acción, directa... A mí las esperas a mí no me gustan. Lo peor son las esperas. Y entonces a mí me gusta que avance rápido para ver qué va ocurriendo en la historia. Que es lo que yo quiero saber. Entonces, por eso me gusta muchísimo. Bueno, pues tenemos esto bueno y estas cosas malas para que vosotros opinéis. Opinión personal. Un manga que sí que debéis comprar. Sí o sí, si os gusta Dragon Ball, ya estáis tardando. Si eres reticente porque no eres de Toriyama, decir que la historia es íntegramente de Toriyama, le ha mandado las pautas a Toyotaro, cómo tiene que hacerlo, supervisan, tienen una estrecha relación. Aunque si es cierto, de Toyotaro, pues lo que comentábamos, se toma libertades, el dibujo es suyo y tiene mucha creatividad propia. Esto es innegable. Pero tiene una supervisión exhaustiva con Toriyama. Entonces, la esencia no se pierde. No se pierde, no se pierde. Mucha gente estaba preguntando, que les interesaría también, cómo está esto a la altura del anime en lo referente a es más avanzado o menos. Pues bueno, comentando que hay tres tomos solamente publicados en Japón, que ahora sale el cuarto. Los capítulos que tenemos ya emitidos, cómo corre la serie. Aunque el manga va muy rápido, es obvio que dentro de poco lo va a adelantar. Pero de momento, no. Se siguen narrando lo que ya hemos visto en los animes. Incluso en los mangas que se están publicando ahora mismo en Japón. Por lo tanto, ahora es Toyotaro que sigue las pautas de lo que ya hemos visto y de aquí a un tiempo, y creemos que no mucho, será el que marque las pautas de lo que siga el anime. Esto, por otro lado, puede estar bien y me da esperanzas para que Dragon Ball Super tenga una próspera y larga vida. Independientemente de que el anime vaya a seguir de aquí a un tiempo, o la gente se casa del anime, si el manga de Toyotaro funciona bien y el autor quiere, el manga puede ser prolongado durante mucho, más allá del anime, y tener, sería genial, y tener, imaginaros, otros 42 tomos como la colección original de Dragon Ball. Sería esto fantástico, así que veremos qué nos espera. Y bueno, pues, dicho toda esta reseña de este fantástico manga que no os podéis perder, nos despedimos hasta mañana con una nueva reacción de Dragon Ball Super. Así que, esto ha sido todo. Con esto de 18, hasta mañana a las 8. Bueno chicos, nos vemos mañana. ¡Chau!